Hola amigos, os grabo este vídeo que son los super chats que se quedaron sin contestar del oráculo de la última vez. Me estoy grabando yo sola, así que por eso la pantalla es un poco rara, ¿de acuerdo? Voy a intentar poner una cosa, un momento, debajo de la cámara, a ver si así podéis ver un poco mejor las cartas. No sé qué tal se va a ver. Así. Bueno, perdonadme, pero como me tengo que grabar sola, es la única manera, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Los super chats que quedaron pendientes en el último oráculo, ¿de acuerdo? En directo. Vamos a ver María Cabezas, que me pregunta, ¿qué cambios ves para mí en 2022? En el empleo y en la casa. Saludos. Bueno, vamos a ver María Cabezas, ¿qué nos dice el oráculo? ¿Qué cambios tiene María Cabezas para el 2022? Vamos a ver, ¿qué nos dice el oráculo? Vamos a ver. Bueno, lo primero que nos dice es que necesitas cambios, ¿verdad? Necesitas cambios, mira, sobre todo de empleo, porque veo que en donde estás actualmente hay como gente con la que no estás muy a gusto, como que hay mentiras, hay traiciones y quieres cambiar. Bueno, hay una persona en particular que te está haciendo la vida un poco imposible en el trabajo, ¿verdad? Sí que me sale algún cambio, pero no el cambio que tú tienes en mente, ¿vale? Va a haber pequeños cambios. Te estoy hablando ahora del trabajo. Va a haber pequeños cambios porque realmente, aunque tú lo que quieres es cambiar, te supone un esfuerzo cambiar. No sé si me explico. No es como que a lo mejor te llega una propuesta para un cambio muy grande y tú no vas a, te va a dar mucho miedo, pero sí que veo que en todo caso va a haber mejoría, ¿vale? Porque tú ahora no lo estás pasando muy bien, va a haber mejoría, pero no esa mejoría de negro a blanco que tú esperas. Fíjate que yo te diría que te hicieras una limpieza, porque sí que me ha salido como mala energía a tu alrededor y esa persona del trabajo que te quiere mal, aunque no te está haciendo ningún trabajo directamente, pero te está enviando muy malas energías, ¿de acuerdo, María? Vamos a ver, Fabiola, ¿tendré reconciliación o es el fin? Capricornio y Leo. Bueno, vamos a ver si Capricornio y Leo se van a reconciliar. Uy, va que se nos vuelan las cartas. Vamos a ver si Capricornio y Leo se van a reconciliar. Vamos a ver, Capricornio y Leo se van a reconciliar. Bueno, mira, sí, o sea, sin duda no es el fin, ¿vale? Es verdad que ahora la cosa está muy mal, pero sí, sí, sin duda veo movimientos, ¿vale? Entonces quizá como que os tenéis que ir de viaje o haceros una escapada o moveros, salir del entorno en el que estáis, ¿vale? Y en cuanto salgáis de ahí va a haber cambios, va a haber como una vuelta a empezar, va a ser todo muy bonito. Ten cuidado con una mujer de una cierta edad que tiene relación familiar con él, ¿vale? Esta mujer no te quiere en su vida y está como malmetiendo, pero sí que veo reconciliación, ¿vale, amiga Fabiola? Ahora, vamos a ver, Li Verónica, me llamo Verónica y soy Tauro. Él se llama Carlos Armando Escorpión. ¿Arreglaremos nuestros problemas? Bueno, vamos a ver si Verónica Tauro y Carlos Armando Escorpio arreglarán sus problemas. Vamos a ver si Verónica Tauro y Carlos Armando Escorpio arreglarán sus problemas. Vamos a ver, Verónica Tauro, mira, se nos caen unas cartitas. Y Carlos Armando, mira, me da a mí, a ver, vamos a ver qué nos dicen las cartas, pero ya estoy notando malas energías, ¿vale? Verónica como de brujería. Bueno, entonces vamos a ver si vais a arreglar vuestros problemas Verónica y Carlos Armando. Vamos a ver, mira, ves, me sale muy complicada la situación, ¿vale, Verónica? Me sale muy complicado todo. Me sale, primero, que hay como mucha mala energía y brujería de por medio, con lo cual deberías limpiarte. Tú, limpiarle a él, limpiar la relación, me sale como mucha mierda, ¿no? Perdona la expresión. Pero también me sale que sus sentimientos actualmente hacia ti están como dormidos, como, sí, él ha tenido muchos sentimientos hacia ti, pero ahora está dormido. Ahora él, cuando piensa en su relación contigo, lo ve más como un encierro, como un lastre, ¿no? Entonces, si él necesita cambios, actualmente necesita cambios. Hoy por hoy no me sale reconciliación. Pero ya te digo que al haber brujería muchas veces las cartas no son claras, ¿vale? Entonces, límpiale, límpiate tú, amiga Verónica, limpia la relación y vuelve a preguntar, que a lo mejor nos salen cartas diferentes. Iré Rodríguez, un amigo pistis perdió del día a la noche la comunicación conmigo. ¿Será que no hablaremos más? Soy acuario. Bueno, vamos a ver qué pasa entre pistis y acuario. Vamos a ver si pistis y acuario van a retomar la comunicación. Me dice desde el día a la noche, claro, al no estar en un directo no os puedo preguntar para que me expliques un poquito más si no pasó nada, si hubo una pelea, pero bueno. Vamos a ver si pistis y acuario van a retomar la comunicación perdida. Vamos a ver. ¿Van a retomar pistis y acuario la comunicación? Sí, sí la vais a retomar, ¿vale? Pero es verdad que él, fíjate, él está como enfadado. Él, además, te aprecia muchísimo. Tenéis una relación muy bonita, ¿vale? Pero él está como enfadado porque hay una persona mal metiendo. Fíjate, amiga, ¿sabes lo que te recomendaría? También una limpieza. Sé que no es una relación de amor, pero una limpieza porque sí que me sale, pues eso, que hay alguien mal metiendo, alguien que le quería separar de ti. Y por algún motivo, pero esta persona te aprecia muchísimo, muchísimo. Es muy importante en su vida. Sí que veo vuelta a la comunicación, pero si haces la limpieza será mucho más rápida y más fácil esta vuelta, ¿vale? A Yelena Aguilar. Sentimientos entre Mónica Beatriz Altamirano Scorpio y Eduardo Pelanda Acuario. Bueno, vamos a ver qué siente. Mónica Beatriz Altamirano Scorpio por Eduardo Pelanda Acuario. ¿Qué siente Mónica Beatriz Altamirano por Eduardo Pelanda Acuario? Vamos a ver. Vamos a ver qué siente. Mónica Beatriz por Eduardo. Mira, vamos a ver. Lo primero que siente es que algo ha pasado en esta relación, ¿vale? Que a ella no le ha gustado. Entonces, o ha pasado o ella intuye algo, ¿vale? Mónica intuye mentiras. No sé si ha habido mentiras, si te ha pillado en alguna mentirijilla o en alguna traición o algo. Y a ella no le ha gustado porque a ella le gustan las personas muy honestas, ¿vale? Pero sí que tiene sentimientos bonitos, no son sentimientos feos hacia, bueno, no sé si eres tú, Eduardo, pero bueno, voy a decir como si fueras tú, Eduardo, ¿vale? Lo que pasa que como es una persona muy recta, estas mentirijillas que ha visto que no le han gustado nada, pues como que se está reprimiendo. Pero ella sí que tiene sentimientos bonitos hacia ti, Eduardo, y si pasara ese obstáculo de esas traiciones, esas mentiras que ella ha sentido, se podría enamorar perdidamente de ti y podríais tener una relación muy bonita, ¿vale? Bueno, pues vamos a preguntar primero qué sentimientos tiene o qué va a pasar entre Mauricio y Ximena Sangüeza. ¿Ximena o Ximena? No sé cómo lo dices, pero da igual. ¿Qué va a pasar y qué sentimientos tiene Mauricio por Ximena? ¿Qué sentimientos y qué va a pasar entre Mauricio y Ximena? Vamos a ver, vamos a verlo también, ¿verdad? Por vuestra hija en común, por saber cómo hacer. Vamos a ver qué sentimientos tiene Mauricio y qué va a pasar entre Mauricio y Ximena. Bueno, mira, te cuento. Vamos a ver, este Mauricio lo está pasando muy mal, ¿vale? Lo está pasando muy mal él consigo mismo. Él tiene muchísimos problemas, se siente fatal. De hecho, yo, si fuera amiga suya, le diría que fuera a ver a un psicólogo o a un psiquiatra porque lo necesita. Él se siente en esa familia, o sea, contigo y tu hija, se siente como encerrado, ¿vale? Como que no encuentra el aire. Pero fíjate que no me sale ni que haya otra persona ni que él quiera irse por estar con alguien o por jugar. Simplemente que es que él no está bien. Es muy raro porque no me habla de sentimientos como tal hacia ti. Me dice, sí, fíjate, que ha tenido sentimientos muy bonitos, pero que actualmente están como parados. No me sale brujería, me sale más, fíjate, pues eso, él, su angustia personal es lo que hace que esos sentimientos hacia ti no avancen. No sé si esa hija, pues no lo sé, si fue querida o si fue por sorpresa o si de repente a él le cayó encima y no lo entendió. Pero me está viniendo mucha sensación de agobio, de ahogo. Como que esa familia que crea contigo, ese hogar, le agobia, ¿no? Le ahoga. Entonces, para que eso sea bonito, tienes que ayudarle. Primero, que él se tiene que sanar él porque no está bien por otros motivos. Pero aparte, tienes que ayudarle a quitarle ese sentimiento de agobio y ese sentimiento de angustia de la familia. A lo mejor, que yo no te sé los detalles, pero a lo mejor tú le exiges mucho o que le exiges como padre o económicamente. Y todo eso a él le puede. Y eso puede con sus sentimientos hacia ti que fueron en su momento muy bonitos y que podrían volver a hacerlo. Podrían, mira la carta que hay aquí, podrían volver a retomar esos sentimientos, pero para eso tiene que curarse él. Primero, que sanarse él. Y segundo, tener una sensación de que ese hogar, esa familia contigo y vuestra hija no le agobia. ¿De acuerdo, amiga Ximena? Gabriela Cantoral. Yo Leo y Mainor Capricornio, ¿estaremos juntos de nuevo? Bueno, vamos a ver si Gabriela Leo y Mainor Capricornio estarán juntos de nuevo. ¿Estarán Gabriela Leo y Mainor Capricornio juntos de nuevo? Vamos a ver. ¿Estarán Gabriela y Mainor juntos de nuevo? Vamos a ver. Bueno, mira, yo veo que tenéis comunicación y si no la tenéis la va a ver muy pronto, ¿vale? A ver, yo veo que este chico está pensando en hacer una mudanza, ¿vale? Está pensando en irse a algún sitio. Puede ser un viaje un poquito largo o puede ser cambiarse. Y una vez que haga, si no tenéis comunicación, una vez que se vaya a ese sitio, va a comunicarse contigo. Él por ti tiene sentimientos, te quiere, ¿vale? Amiga Gabriela, te quiere. Lo que pasa, te quiere y además te quiere como pareja y te quiere como amiga. O sea, te considera una persona importante en su vida. Lo que pasa es que habéis tenido problemas, ha habido mentiras, no sé. Si me sale como mucho lío de traiciones, quizás alguna infidelidad o algún mensaje que pilló y que no le gustó y eso le tiene muy parado, ¿vale? Pero sí que me sale, fíjate, me salen sentimientos muy bonitos hacia ti. Sí que me sale una posible vuelta después de ese viaje o esa mudanza que va a hacer. Lo que yo te recomiendo es que le hagas una limpieza y un endulzamiento para darle el empujón que Amai no necesita para volver contigo, ¿vale? Diana Rodríguez, Libra, del 27 del 9 del 94, volveré a tener un reencuentro con Jonathan Géminis, ¿qué siente por mí? Vamos a ver, vamos a ver, Diana Libra, si volverá a reencontrarse con Jonathan Géminis y qué sentimientos hay ahí. Vamos a ver, Diana Libra y Jonathan Géminis, si volverán a tener un encuentro. Pero bueno, podría ser, hay encuentros de muchos tipos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué va a pasar entre Diana Libra y Jonathan Géminis? Bueno, me sale que hay cosas bonitas en esta relación hubo, ¿no? Que hubo sentimientos, muy buena comunicación, sois los dos muy picarones, si os gustaba mandaros mensajes picantones, divertidos, os reíais mucho, pero de repente, ¿verdad? Pues como que apareció una persona, un chico, ¿vale? Un chico que puede ser o por tu parte o por la suya que lo jorobó todo. Vale, pues esto a Jonathan no le gustó mucho. Entonces, a la pregunta, ¿qué siente por ti? Él sí que tiene sentimientos de amor hacia ti, ¿vale? No te voy a decir que está locamente enamorado, pero sí que tiene sentimientos de amor hacia ti. Pero esto, ¿qué pasó? No le gustó mucho. En cuanto, si os vais a reencontrar, a mí me sale que sí. Si vais a volver a estar juntos, no sé si tenéis comunicación, si no la tenéis muy, muy, muy pronto vais a volver a comunicaros. Y sí me sale que va a haber un encuentro bastante rápido, ¿vale? Amiga Diana. Vamos a ver, Giselle Gallier. Voy a volver con mi expareja Silvio Andrés Núñez. ¿Me quiso de verdad? ¿Qué va a pasar con la manipulación de su hija para su felicidad? Uy, madre mía, amiga, son muchas preguntas. Entonces, bueno, voy a intentar hacer una tirada más genérica, ¿vale? Preguntando qué pasa entre Giselle y Silvio Andrés Núñez. ¿Qué pasa entre Giselle y Silvio Andrés Núñez? Que nos diga el oráculo qué va a pasar entre Giselle y, mira, a ver las cartas que se nos caen, y Silvio Andrés Núñez. Vamos a ver. Bueno, a ver, ahora Silvio me sale la manipulación totalmente de su hija. Y además, no solo le manipula en contra de ti, sino que a esta chica no le va bien nadie, ¿verdad? O sea, ella quiere a su padre como para él, para, o sea, para ella, para nadie más. Pero a la vez, como que ella le está llevando por unos caminos muy malos. O sea, él ahora no está nada bien, este chico, porque, claro, se sienta entre la espada y la pared. Él tiene sentimientos hacia ti, Giselle, ¿vale? Te quiso de verdad, te quiso de verdad. Te consideró además como, consideró crear contigo un hogar, ese hogar que él tanto anhelaba. Pero ahora esos sentimientos están como parados, ¿vale? Lo que me recomienda el oráculo es que tú sigas en contacto con él. No sé si sigues teniendo comunicación, si no, me aconsejan que le escribas, que le hables, pero como que él te echa de menos, pero sin agobiarle, ¿vale? ¿Por qué? Porque él te echa de menos, pero como sigue bajo la influencia de la hija, ahora mismo si tú le hablas de retomar la relación o de amor, se va a sentir muy agobiado. Él ahora necesita una mano amiga. Creo que lo que debe ser de hacer Giselle es hacer eso. Ir como una amiga, decirle, mira, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar, no hace falta que volvamos, no importa, soy tu amiga, cuenta conmigo. Y poco a poco eso va a despertar en él esos sentimientos amorosos que tuvo, porque sí que te quiso de verdad, y que aún están dentro de él. En cuanto a la hija, mira, lo que te puedo aconsejar es que le hagas un alejamiento. Los alejamientos funcionan muy, muy bien. Si realmente es tan manipuladora como me han salido a mí en las cartas, tendríamos que hacerle un alejamiento de magia roja. Los alejamientos de magia roja funcionan perfectamente. Escríbeme a mi email ff-maria-hotmail.com y lo hablamos, ¿vale? Ana, ¿cómo está mi relación en este momento? Ana, 1 del 5 del 96 y Pau, 30 del 8 del 91. ¿Ves futuro? Bueno, pues vamos a ver cómo está la relación entre Ana de mayo del 96 y Pau de agosto del 91. Esperad un momento que se me han leído un montón de cartas por aquí. Vamos a ver. Os pongo las cartas ahí para que no me veáis. Porque cómo me tengo que agachar. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con Pau, ¿verdad? Que ya me dicen las cartas que está un poco juguetón este Pau, ¿eh? Vamos a ver qué pasa entre Ana y Pau. Está Pau juguetón como mis cartas hoy, que tienen ganas de jugar, viajar, saltar, salir. Vamos a ver. Vale, mira, te cuento. Este Pau, como me decían las cartas, le gusta el jugueteo, aunque no lo parece. A primera vista no parece un chico juguetón y tal. No me sale otra persona, ¿eh? O sea, no me sale que esté con otra persona, pero sí que me sale que le gusta jugar. Sin embargo, tú me sales enseguida. Es decir, que sí que te tiene en su mente, sí que te tiene en consideración, pero me sale una víbora. Es decir, me da a mí la sensación que me da que hay otra chica, puede ser una ex suya o alguien que le revolotea, que, madre mía, que ten mucho cuidado con ella, ¿vale? Que va a hacer todo lo posible para que no estéis juntos. Si es una relación con futuro, además una relación que podría tener un futuro muy bonito. Para ello tendrías que limpiarle, que alejar a esta persona y que, pues, hacer que este chico deje de ser tan juguetón, a ver, que se plantea ya cómo sentar cabeza. De momento él no se lo plantea, pero sí que tiene sentimientos hacia ti y te tiene en su mente, ¿vale, amiga Ana? Entonces, futuro, a tu pregunta, sí veo futuro, pero si quieres un futuro bonito, haz lo que te digo. Vamos a ver, José Márquez. María, yo, María, soy escorpio. ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Me voy a casar? Bueno, vamos a ver, sí, José Márquez. Vamos a ver cómo le va a ir a José Márquez en el amor. Si se va a casar. Sí, bueno, yo no sé si tienes ya pareja o la vas a encontrar. Venga, vamos a preguntarle al oráculo cómo le va a ir a José Márquez en el amor. Vamos a ver. ¿Cómo le va a ir a José Márquez en el amor? Bueno, vamos a ver. Mucho movimiento veo yo aquí. A ver, lo primero que me sale es que tienes muchos amigos, ¿vale? Amigas, pero como que, yo te decía lo que no sabía si tenías pareja. A mí aquí pareja como tal no me sale, ¿vale? Porque tienes como muchas amigas, pero ninguna con la que concretes. Pero sí que tienes muchas ganas y quizá de ahí tu pregunta de crear un hogar y una familia. Fíjate, me sale un poquito de brujería en ti. Entonces, vas a tener que hacerte la limpieza de huevo de mi canal. Porque eso que te han hecho, algo te han hecho para bloquearte los caminos en el amor. Por eso tú sientes como que con las parejas, cuando las tienes o cuando conoces a alguien, como que va bien, pero de repente nunca va a más, ¿no? Eso es porque te han hecho como una especie de cierre de este camino. Bueno, una vez que hagas esta limpieza, te va a empezar a ir todo mucho mejor. A mí no me sale boda, ¿vale? También es verdad que la he hecho muy genérica. Y cuando hay brujería, las cartas no son muy concretas. Hazte la limpieza, José Márquez, y te va a ir bien, porque tienes muchísimo potencial. O sea, eres una persona con mucho carisma, que atraes a las mujeres. O sea, yo en las cartas me sales, pues, rodeado de mujeres, amistades y tal. O sea, eres una persona atractiva, pero con esta brujería que te han hecho no puedes avanzar. ¿De acuerdo? Ayelen Aguilar, ¿qué va a pasar con Diego Escorpio? Yo soy Tauro. Bueno, vamos a ver qué va a pasar entre Tauro, me imagino te llamarás Ayelen, vamos a ver qué va a pasar entre Ayelen Tauro y Diego Escorpio. ¿Qué va a pasar entre Ayelen Tauro y Diego Escorpio? Vamos a ver qué va a pasar entre Ayelen Tauro y Diego Escorpio. Vamos a ver entre Ayelen y Diego. Vale, bueno, mira, sí que me sale una relación, además una relación bonita, pero cuidado, porque es verdad que es una relación también, a ver, hay sentimientos, y muchas ganas por parte de los dos, pero me sale en alguna traición, alguna mentira, como que hay una tercera persona en la historia, ¿vale? Así que ten cuidado, porque, además, es que me sale que es una tercera persona, es otro hombre. Entonces, o bien es por tu parte que hay una tercera persona y él se entera y entonces eso lo estropea un poco todo, o es un hombre que mal mete en esta relación, pero sí que me sale relación y me sale amor y me sale futuro. futuro. Entonces, a tu pregunta, ¿qué va a pasar con Diego? Pues yo os veo juntos, os veo juntos y creando un futuro juntos, además un futuro feliz, ¿de acuerdo? Adrián Romero, regresará mi ex conmigo, Adrián Romero del 87 y Rosalinda Berber del 89. Vamos a ver, ¿qué va a pasar entre Adrián Romero del 87, de enero del 87, uy va, y Rosalinda Berber de enero también del 89? Vamos a ver, ¿qué va a pasar entre Adrián y Rosalinda? Rosalinda, ¿qué va a pasar entre Adrián y Rosalinda? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué va a pasar entre Adrián y Rosalinda? Bueno, mira, Adrián, me sale, también me sale que ha sido una relación un poquito tormentosa entre vosotros, ha habido mentirijillas, ha habido traiciones, ha habido altibajos, pero también hay una bonita amistad, ¿vale? Y sí que me salen sentimientos. A ver, a tu pregunta, ¿si regresará contigo Rosalinda? La respuesta es sí, pero cuidado, no va a ser fácil, vas a tener que trabajarlo un poquito. Yo mágicamente te diría que le hicieras un endulzamiento y personalmente, es decir, psicológicamente, que le demostraras, primero que no la agobiaras mucho porque ella está un poco agobiada, ella está como jugando, está saliendo, a ti eso no te gusta, pero no se lo demuestres, ¿vale? Sé un caballero, porque ella es lo que ahora mismo busca. Sí que me sale vuelta, ¿vale, amigo Adrián? Ángel Carlos, Alisa Ramírez, ¿qué sentimientos tiene por mí? Si me aventuro, ¿qué se podría dar con ella? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sentimientos tiene Alisa Ramírez por Ángel Carlos. Me sale la carta de la amistad, o sea, que ya de momento la que se nos ha caído es la de la amistad, de momento tiene amistad por ti que no está mal. ¿Qué sentimientos tiene Alisa Ramírez por Ángel Carlos? Vamos a ver. Bueno, bueno, tiene sentimientos muy bonitos, entonces me salía la amistad, efectivamente sí que tiene sentimientos amorosos hacia ti, pero está confundida, ¿vale? Vamos a decirlo así, entonces ella siente cosas hacia ti pero no está segura al 100%, entonces a tu pregunta si te lanzas, pues mira, sí, lánzate, es que más me sale clarísimo, pone si me aventuro, ¿qué se podría dar con ella? Pues si te aventuras vas a tener una relación bonita, muy bonita con ella porque ella tiene esas dudas y el que tú te aventures como tú dices, el que tú se lo digas la va a sacar de dudas, así que adelante Ángel Carlos, no lo dudes. Y última pregunta, Uniclof, ¿soy Yolanda Juárez? ¿Volveré con mi ex Cristian de la Rosa? ¿Me quiere en serio? Bueno, vamos a ver si Yolanda Juárez volverá con Cristian de la Rosa y qué sentimientos tiene Cristian por Yolanda. ¿Volverá Yolanda Juárez por Cristian de la Rosa? Vamos a ver, ¿volverá Yolanda Juárez con Cristian de la Rosa? Vamos a ver. Mira, amiga Yolanda, me sale en carta a Regulines, ¿vale? Hoy por hoy no me sale vuelta, ¿vale? No me sale vuelta, me sale que los sentimientos de Cristian están como, hacia ti están como dormidos, que ahora lo que quiere Cristian es jugar, que en la vida de Cristian hay otra persona, aunque no es una persona seria, o sea, no es que tenga una relación, pero está, bueno, pues saliendo mucho con los amigos, conociendo a gente, tiene, pues bueno, está un poco juguetón, entonces, hoy por hoy, amiga, no me sale vuelta, ¿vale? consejo, mira, hazte la limpieza de huevo, hazsela a él en una foto y hazle un endulzamiento de los de mi canal, la cosa no pinta bien, lo siento, siento decir estas malas noticias, no pinta bien, pero nada es definitivo, porque él sí que ha tenido sentimientos hacia ti, entonces, todo se puede reavivar, ¿de acuerdo, amiga Yolanda? Mucha suerte. Bueno, esta era la última pregunta, amigos, en principio he contestado a todos los que os quedasteis sin contestar, el jueves pasado no, el anterior en el oráculo en directo, perdonad por la calidad de la imagen, pero era la única manera que tenía de hacerlo y en principio, pues haré otro directo pronto, lo anunciaré en la comunidad para que tengáis todos la oportunidad de preguntarme. Mucha suerte, amigos.